...se ha corregido, el matrimonio se va a salvar. Señor, estoy debiendo 30 mil dólares, ayúdame a pagar las deudas. Y cuando tú pides que te ayude a pagar las deudas, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que quieres que Dios haga? ¿Que te abra en el cielo un hueco y te caigan 30 mil dólares? ¿Que te haga encontrar 30 mil dólares en la calle? ¿Que alguien aparezca con 30 mil dólares y te diga, paga tu deuda? ¿Qué es lo que tú quieres? Tu problema no es que debes 30 mil dólares. Tu problema es que te has acostumbrado a gastar lo que no tienes. Tú ganas mil dólares y gastas 5 mil. Ese es tu problema. No puedes ver un zapato nuevo que ya quieres comprar. Ese es el problema. Tienes 10 tarjetas de crédito cuando no tienes dinero para pagar una. Ese es el problema. Pero el ser humano solo ve lo que ve por fuera. Y solo quiere que Dios resuelva... Parece que... Lo que quiere es que Dios coloque barniz encima de la madera. Cuando las termitas están comiendo la madera. Que Dios te coloque barniz por fuera para que parezca bonito. Pero las termitas siguen devorando por dentro. Dios no hace eso. Cuando Dios cura. Dios cura para valer. Dios no coloca band-aid encima de la herida llena de pus. Dios limpia la pus aunque te duela. Aunque te haga llorar. Pero después sana la herida, sana de verdad. Por el ser humano. Busca a Jesús, Señor. Estamos con hambre. Danos pan. No, no. Tu problema no es pan. Es verdad que tienes hambre. Y Dios no ignora que tienes hambre. Tanto así que multiplica el pan y el pez. Pero Dios quiere curar tu verdadero problema. El otro día. Alguien me decía. Pastor, mi problema es que nadie me ama. Nadie me comprende. Yo sería feliz si yo fuese a un lugar donde las personas me amasen. Pero no me aman. El problema no está con las personas. El problema está contigo. Todo te duele. Eres demasiado sensible. Nadie te puede decir nada que ya estás resentido. Ya estás guardando rencor en tu corazón. Y Dios quiere curarte de esos males profundos del corazón. Mira lo que Jesús le dice a la multitud. Trabajad. No por la comida que perece. Sino por la comida que a vida eterna permanece. La cual el Hijo del Hombre os dará. Aquí hay otra incoherencia. Trabajad por la comida que permanece para siempre. ¿Cómo trabajad? Si el Hijo os dará. Por la vida eterna tú no tienes que trabajar. Es un don. De Dios. Es un regalo de Dios. La salvación tú no la trabajas con tus manos. La salvación Dios te la da de regalo. En realidad ni siquiera tienes que aceptarla. Lo que tienes que hacer es no rechazarla. Porque ya es tuya. Ya es tuya. Lo que había que pagarse por tu pecado ya fue pagado en la cruz. Ya no necesitas hacer nada para salvarte. Todo lo que había que hacerse para salvarte ya fue hecho en la cruz del Calvario. Un día un evangelista estaba recogiendo su carpa para irse a otra ciudad cuando el vecino del frente que lo había visto predicar todas las noches pero nunca había ido a una reunión se acercó y le preguntó al evangelista Señor ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y el evangelista siguió envolviendo su carpa y sin levantar los ojos le dijo si quieres hacer algo para salvarte ya llegaste demasiado tarde. Y el hombre se molestó y le dijo no cree que usted está siendo soberbio demasiado. ¿Usted cree que la salvación es patrimonio de su carpa? Solo porque su carpa se va cree que ya no hay salvación para mí. Y el evangelista le dijo no, no tiene nada que ver con mi carpa. Si tú quieres hacer algo para salvarte llegaste dos mil años atrasado. Todo lo que tenía que hacerse para salvarte ya fue hecho en la cruz del Calvario. Ya no tienes que hacer nada. No es porque te portas bien, no es porque guardas el sábado, porque guardas los mandamientos, porque no comes carne, porque solo comes el tomate. No, no, no. No es por eso. No es por eso. Tú puedes llegar a la iglesia a las cinco de la mañana, puedes arrodillarte en vidrio, puedes castigarte las espaldas, puedes hacer penitencia de rodillas. La salvación no es por eso. Todo lo que había que hacerse para salvarte ya fue hecho en la cruz. Pero entonces, ¿cómo Jesús dice aquí, trabajad? Si es el hijo del hombre el que te lo da, ¿por qué tienes que trabajar? Se trabaja para conquistar, pero la salvación no conquistas, la conquistó Cristo para ti. ¿Por qué tienes que trabajar? Ese es un tema que vamos a desarrollar más adelante en este mismo capítulo. Cuando llega el capítulo de comer mi cuerpo y beber mi sangre. En realidad no tienes que trabajar para recibir la salvación, tienes que trabajar para conservar la salvación. Es fácil volverse cristiano. Difícil es conservarse cristiano. Y eso requiere disciplina. La disciplina de buscar a Dios todos los días, de abrir la Biblia todos los días, de orar todos los días, de ir a la iglesia cuando no quieres, cuando no tienes ganas, cuando quieres meterte a la cama, levantarte, ir. Por eso Cristo dice, trabajad, no para recibir, porque Él te la da, trabajad para conservar la experiencia de la salvación. Qué maravilloso es Dios. Yo he visto a los hombres entrar a una iglesia por los motivos más extraños. Nunca me olvido de un lugar en el continente africano, donde prediqué. El próximo año vuelvo para Angola nuevamente. Durante 30 años una señora había sufrido en las manos del esposo incrédulo que no quería saber nada de Dios. Cuando él estaba de buen humor la dejaba ir a la iglesia. Cuando él no quería, no, hoy día no vas a la iglesia. Y pobrecita, tenía que quedarse calladita. Un europeo duro. Pensaba que era dueño de la esposa. 30 años la pobre esposa sirviendo a Dios de esta manera. De repente supieron que yo llegaba allá. Y 15 días antes la señora hizo todo lo que el esposo quería para no darle motivo para que llegando la fecha le dijesen, no vas. Le preparó la comida que quería. Hizo todo lo que él quería. Él no sabía por qué. Pero de repente 15 días la esposa. Y finalmente él descubrió por qué. Ella le dijo, mira, está viniendo un pastor de Brasil. Va a predicar una semana y yo quisiera que me dejes ir a la iglesia toda la semana. Y ella se había portado tan bien que él le dijo, está bien. Y la llevó la primera noche. Pero en 30 años, porque él siempre la llevaba a la iglesia. Ella solo iba a la iglesia cuando él la llevaba. Él la llevaba, ella entraba a la iglesia, él se quedaba en la puerta afuera, en el carro, echaba el asiento, se echaba a dormir. Y cuando el culto terminaba, ella no tenía derecho a hablar con nadie. Tenía que salir inmediatamente al carro y para casa. Por tanto, no tenía ni amigos en la iglesia. Él no permitía eso. El pastor un día fue expulsado de la casa de este hombre. Esta noche, cuando la esposa entró a la iglesia, él se quedó mirando. Nunca había visto en 30 años la iglesia tan llena. Gente en el patio, gente en el techo, gente en la ventana, gente por todo lado. Y el mosquito de la curiosidad lo picó. Cuyoso como era, no quiso decir nada. Se levantó. Fue a una ventana y por una rendija comenzó a mirar. Y el Espíritu de Dios lo agarró ahí. Y lo sacudió. Y cuando terminó, bueno, en el momento del llamado, él lloró allí en la ventana. Y cuando terminó, él corrió para el carro, echó el asiento para atrás y se hizo el que estaba durmiendo. Cuando la esposa entró, notó que él estaba con los ojos rojos, había llorado. ¿Qué te pasa? Él dijo, no te interesa, es problema mío. Tú quédate tranquilo, no tiene nada que ver contigo. Al día siguiente, la esposa se fue al mall. El mall es un problema para nuestras hermanas. Dicen que aquí en los Estados Unidos, los hombres dicen, Señor, líbranos del mall. Y las mujeres, Señor, líbranos del mall. Se fue al mall y llegó tarde. El programa comenzaba a las siete y media y a las siete de la noche, ella llegó a casa del mall. Y encontró a su esposo un demonio en la sala, andaba de un lado para otro como un león enjaulado. Y cuando la esposa entró, él le dio un grito. Pero eres una irresponsable. Tienes culto a las siete y media y mira la hora que llega. Ella lo miró y se asustó, porque nunca, ¿qué le importó a él si llegaba, si iba, si no iba? Pero para no dar respuesta.